Hola amigos de Facebook, bienvenidos otra vez a Facebook Video. Hoy vamos a hablar sobre la cantante cartagenera Patricia Terán. Patricia Terán fue una cantante vallenata. Patricia Terán cantó puro vallenato. Entonces ella cantaba canciones vallenatas. Entonces ella trajo puro vallenato. Y Patricia Terán nació en Cartagena el 10 de junio de 1969. Y Patricia Terán murió en Lomaremita, Barranquilla el 19 de enero de 1995 a los 25 años. Patricia Terán murió antes de 6 meses cumplir los 26 años. Patricia Terán, amigos, si todavía existiera en este 2021 el 10 de junio, hace dos meses, en el mes de junio, en el día 10 del mes de 2021, Amigos, si Patricia Terán todavía existiera, Amigos, si Patricia Terán todavía existiera en este 2021, Patricia Terán en el mes 10 de junio de 2021, Patricia Terán pudiera cumplir 52 años. Pero Patricia Terán falleció hace 26 años. Patricia Terán tiene 26 años de muerta. Patricia Terán tiene 26 años de muerta. Entonces Patricia Terán falleció hace 26 años en un accidente automovilístico. Patricia Terán falleció en un accidente automovilístico el 19 de enero de 1995 a los 25 años en Lomaremita, Barranquilla, por allá en Colombia. Entonces ella falleció en un accidente automovilístico. Amigos, recuerden, aunque Patricia Terán ya no existe, siempre entre todos la recordaremos y la tendremos en nuestro corazón. Siempre la recordaremos, hablaremos de ella siempre. Entonces recuerden, Patricia Terán nació en Lomaremita el 10. Y recuerden, amigos, Patricia Terán nació en Cartagena, Colombia el 10 de junio de 1969 y murió a los 25 años antes de cumplir 6 meses cumplir los 26 años. Murió el 19 de enero de 1995 en Lomaremita, Barranquilla, a los 52 años. Ve a los 25 años. Y listo, amigos, así hablamos sobre la cantante cartagenera Patricia Terán. Adiós.